Eneko, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¡Qué bien te veo! ¡Qué alegría verte! Ya me han dicho que ibas a estar después de triunfar en Masterchef. Sí, has visto. Te has convertido en una celebrity. ¡Qué alegría verte! ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Feliz, feliz. Y mira dónde estoy ahora también trabajando en Dazón, recuperando el fútbol que ya había colgado las botas. ¡Qué bien! Y cocina, fútbol, cocina, fútbol, que te voy a contar. Pues disfrutando de la vida, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Cómo estás tú, mister? Ya, todo bien. Mucho frío por aquí, pero todo bien. Aguantando. Empezamos a triunfar juntos en tercero y no es para nadie. ¿Has visto? Muy bien. Oye, una alegría poder saludarte y verte después de todos estos años. Yo también. La verdad que me alegra muchísimo de poder tener este espacio, por lo menos, para volver a verte y para estar juntos así. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Yo también. Te abrazo bien grande. Pep, de hecho que...